Amigos, bienvenidos. En las últimas horas ha trascendido la noticia de la muerte de Ronnie Spector, la cantante del grupo The Ronettes, quienes en la década del 60 grabaron una de las canciones más famosas de la historia, la inolvidable Be My Baby. Si te gusta la música del ayer, de seguro habrás escuchado esta icónica canción, la cual ha sido versionada cientos de veces a través de los años, no solamente en inglés, sino en español con el título Tú serás mi baby, por grandes artistas como Los Urfs, Tony Ronald, la española Karina, la colombiana Jimena e incluso Onda Vaselina, solo por citar algunos. La cantante estadounidense murió a los 78 años y en un comunicado su familia expresó, nuestro amado ángel en la tierra, Ronnie, dejó este mundo en paz hoy, después de una breve batalla contra el cáncer. La cantante de los ojos de gato nació con el nombre de Verónica Greenfield en el Harlem Hispano de Nueva York, el 10 de agosto de 1943. Spector era hija de una madre afroamericana Cherokee y un padre irlandés estadounidense. A inicios de los años 60, formó un grupo musical junto a su hermana Estelle y su prima Nedra. En 1963 son descubiertas por el legendario productor Phil Spector, cambian su nombre a Daronettes y comienza su gran éxito. Más adelante, Estelle se casaría con Phil Spector, de quien tomaría el apellido. El matrimonio sería un calvario. Spector era un loco controlador y manipulador y llegó a encerrarla en su casa, esconderle todos los zapatos para que no pudiera irse y amenazarla de muerte. Afortunadamente, Ronnie consiguió escapar. Con sus ojos vampíricos y párpados pesados, peinados altísimos y faldas por encima de la rodilla, las Ronettes ofrecieron una serie de éxitos durante su apogeo a mediados de la década del 60, incluidos Baby, I Love You, Breaking Up y la super famosa Be My Baby, canción que en 1999 fue incluida en el salón de la fama de los Grammy. Junto con las Supremes, las Ronettes tuvieron tanta fama que fueron el único grupo de chicas que realizó una gira con los Beatles, y cuando el trío fue incluido en el salón de la fama del rock, en el 2007, Kate Richards de los Rolling Stones recordó los tiempos cuando ellos habían sido sus teloneros. No necesitaban nada, tocaron mi corazón allí mismo y todavía lo tocan, dijo Richards en esa ocasión. Las Ronettes se separaron en 1967 después de una gira de conciertos por Europa. Ronnie siguió trabajando como solista, pero nunca volvió a alcanzar el éxito mundial. El comunicado de su familia también agregó, su sonido alegre, naturaleza juguetona y presencia mágica vivirán en todos los que la conocieron, escucharon o vieron. Buen viaje Ronnie Spector y gracias por la música.